Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. ...pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Juega este 30 de junio el gran sorteo dorado para padres extraordinarios por un premio mayor de 16 mil millones. Participa por el lanzamiento adicional de un bono de 150 millones para compra de vehículo y muchos premios más. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 9573 de la serie 215. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 9573 de la serie 215. Felicitaciones a los ganadores, recuerden consultar eso.